Y vamos a ir en directo con Daniela Galvis, esta se encuentra en el sector de Moravia. Recordemos, Moravia lo que era antes y la recuperación que ha tenido hoy esta zona de la ciudad. Daniela, buenos días, adelante. Juan María Victoria, muy buenos días. Como les habíamos anticipado en este momento, nos desplazamos hacia el barrio Moravia de Medellín. Un barrio que ha sido definido por la Alcaldía de Medellín como un ícono que quieren mostrar durante el Foro Urbano Mundial. Un foro que se va a realizar en la ciudad en el mes de abril y en el que la ciudad quiere mostrar a Moravia como un ejemplo de transformación social urbana. Pero quién es mejor que sus habitantes para contarnos si realmente la transformación de este barrio les ha mejorado la calidad de vida. Para conocer este tema saludamos a María Gladys Tilano, ella lleva 26 años viviendo en Moravia. Doña María Gladys, usted en estos 26 años ha visto muchas cosas de esta transformación social. ¿Cree que ha mejorado la verdad su calidad? Bastante. Ha cambiado mucho porque la verdad es que hace muchos días para acá han venido haciendo cosas muy productivas y se ha visto mucho el cambio. Todo se ve muy bonito y la verdad es que... Este barrio que está constituido fue como uno de los basureros de basura de la ciudad. En ese marco pues tenía bastante invasión de personas que trabajaban con el tema de reciclaje y que hacían parte pues de la empresa Recuperar, una cooperativa que se encargó de darles a ellos una dignidad de trabajo, de permitirles trabajar en el marco legal y poder pues avanzar en el desarrollo de sus viviendas y de este barrio. Para conocer un poco más de esta transformación vamos a saludar a Julio Castro, él es el gerente territorial de Moravia. Gerente, muy buenos días, cuéntenos por qué la alcaldía cree que Moravia es un barrio para mostrarle al mundo. Buenos días, mira, Moravia es el reflejo hoy de la transformación, de la metamorfosis que ha sufrido Medellín. Vemos la recuperación ambiental de un morro hoy de basura, se convierte en un morro de flores. Todo el tema de esto que vemos aquí tan bonito que tiene que ver con el tema de la vermejala, los equipamientos, todo el tema, no únicamente de lo que se ve pues el concreto, sino todo lo que tiene que ver con la transformación social, urbanística, de sus familias. Esto se ve reflejado en lo que estás viendo, todo este tema de siembra de plantas, ornamentales, todo el tema de flores y cómo un basurero se convierte hoy en un tapete verde de flores. Exactamente, como usted lo decía, en este barrio han sido plantados más de 50 mil plantas y 327 árboles. Ese trabajo ambiental y social continúa. ¿Cómo en este momento ustedes siguen trabajando en Moravia? Sí, nosotros hoy en el marco del foro vamos a hacer entrega oficial a la ciudad de 30 mil metros cuadrados, 20 mil de una primera etapa de mantenimiento y 10 mil nuevos, tú lo acabas de decir, en la siembra de 50 mil especies reflejadas únicamente en flores, sino también en algunos árboles nativos que se han sembrado alrededor de 327 árboles nativos que contribuirán a la recuperación ambiental de este basurero. Bueno, para conocer mejor sobre lo que ha sido la transformación de Moravia, en las horas de la mañana vamos a estar realizando un recorrido guiado por la Alcaldía de Medellín y además en el que vamos a conversar con los habitantes para tenerles nuevas historias en nuestra emisión de las 7 y 30 de la noche sobre lo que ha sido la transformación urbana y social del barrio Moravia que se va a mostrar en el Foro Urbano Mundial. Por ahora regreso con ustedes a estudio. Un feliz día.